Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Sakuyo y os traigo un nuevo vídeo de los logros del Dark Souls 2 que vamos subiendo por grupos, ya que logros como el de conseguir todos los milagros o hechizos supondrían quedarse con un vídeo excesivamente largo, por ello iremos separándolos en grupos. El primer vídeo fue relacionado a las Covenants y en este explicaremos cómo conseguir los logros relacionados a las hogueras, la derrota de bosses, relacionados con la historia y también el logro del donante altruista, que podría haber venido en el de las Covenants, pero bueno, se me fue y ya está. Todos somos humanos, el caso es que dejaremos para otro vídeo más adelante todo lo relacionado con los NPCs en un vídeo concreto y luego haremos los vídeos concretos de conseguir todos los gestos, conseguir todos los hechizos, conseguir todas las piromancias. Así que comencemos. Los logros relacionados a hogueras se consiguen derrotando a los bosses obligatorios y encendiendo las hogueras primigenias, las cuales están un poco más adelante que ellos, por lo que no voy a deciros la localización de los bosses, ya que tenéis que pasar por allí, son cuatro en total, que a ver que está eso de que si tienes un millón de almas en la memoria de almas, pues puedes pasar directamente al castillo de pollas. Lo normal es que derrotes a estos bosses y que no estés farmeando almas como un cabrón. Pero de todas formas, si tienes dudas de llegar a alguno de estos bosses, como no vamos a sacar todos los escenarios al completo, te dejo en la descripción del vídeo los capítulos de la serie que hice yo y así podrás ver cómo llegar hasta ellos. Las cuatro hogueras son Hoguera de la Pecadora, que se consigue encendiendo la hoguera que está poco después de la Pecadora. Hoguera del Torreón de Hierro, encendiendo la hoguera que está poco más adelante del Viejo Rey del Hierro. Hoguera del Desfiladero, encendiendo la hoguera que está poco más adelante del Podrido. Hoguera de Piedra Brillante, encendiendo la hoguera que está poco más adelante de la Freja del Duque. Aunque desde el parche es posible que tengáis algún encontronazo con Aldia, una vez que habléis con él, volved a darle a la hoguera y conseguiréis el logro. Como ya digo, tenéis que conseguir derrotar a estos cuatro bosses. En principio son opcionales debido a eso del millón de almas, pero bueno, de todas formas, lo normal es que paséis por allí. Y ya digo que si no, podéis ver en la descripción los vídeos en los que yo me iba moviendo por esas zonas para saber cómo llegar hasta allí. Bosses a derrotar. Para estos logros tendréis que derrotar a los siguientes jefes. El último gigante vencido. El último gigante es el primer boss contra el que se supone deberías enfrentarte, ya que lo normal es comenzar yendo por el Bosque de los Gigantes. Sin embargo, no es un boss obligatorio. Partamos de una de las hogueras obligatorias de paso. Bajaremos las escaleras, llegando a la zona de fuego, cruzaremos el bosquecillo e iremos por la muralla, hasta llegar donde se encuentra el señor tortugo. Ya allí nos abriremos paso y desbloquearemos el atajo para poder ir directamente a por el boss. Tomaremos el ascensor, iremos directos a la niebla y es uno de los bosses más sencillos. Pero vamos, la estrategia es que te coloques entre sus piernas, siempre con cuidado de que no te pise y una vez lo derrotas te darán el logro. Caballero del espejo vencido. Boss obligatorio, por lo que no hay mucho que decir. Simplemente tendrás que matarlo para que te den el logro. Puedes invocar personas o NPCs. O si quieres ver un combate para hacerte una idea a nivel visual de cómo pelear contra él, te dejo también abajo en la descripción un enlace al vídeo en el que yo lo derroté. Vendrick vencido. Encontrárselo es obligatorio, por lo que no diré cómo llegar hasta él, pero tú puedes elegir si matarlo o no. Vendrick es un boss opcional, por lo tanto tendréis que golpearle para que os ataque. De nuevo os pongo en la descripción cómo llegué yo hasta donde estaba Vendrick. Si le golpeáis comenzará el combate. Vendrick tendrá un extra de defensa, así que cuidado, porque el combate es muy simple. Esquiva y golpea, pero tiene tanta resistencia que será un combate terriblemente largo. Y si cometes un error, teniendo en cuenta la fuerza que tiene estás bastante jodido. Para disminuir su defensa deberemos encontrar las almas de los gigantes y guardarlas en el inventario. La ubicación de estas es la siguiente. Tres de ellas están en los recuerdos de los gigantes. Una en el recuerdo de Horro, otra en el recuerdo de Bammar y otra en el recuerdo de Hei. Derrotando al dragón antiguo te darán la cuarta. Este dragón está en una zona obligatoria de paso y tienes que hablar con él para conseguir avanzar en la historia, por lo que de nuevo en la descripción, si tenéis dudas de cómo llegar hasta él, os muestro un vídeo de cómo vamos pasando por esa zona. Pero como ya digo, es derrotándolo, porque este boss es opcional. Entonces, no os hará nada a no ser que vosotros lo ataquéis. Así que tendréis que golpearle varias veces para que se enfade y a por él. La quinta alma se encuentra en el desfiladero negro, por la zona en la que se encuentra Grandal. Tendréis que caer en la plataforma e introduciros en la cueva, derrotar a los gigantes y os la darán. Conseguir las almas no es obligatorio. Podéis ir con una, con dos, con tres, con ninguna. El caso es que cuantas más almas tengáis en vuestro inventario, más se reducirá la defensa de Vendrick. Logros relacionados con la historia. Antiguos recuerdos. Empieza partida y create un personaje. Esto es Dark Souls. Muere por primera vez en Dark Souls 2. Anillo del Rey. Consigue el Anillo del Rey. Es obligatorio pasar por aquí, así que no hay mucho más que decir. Está al lado de Vendrick en la cripta. No hace falta pegarte con él. Yendo a por sus ropas lo puedes coger. Dragón Antiguo. Como ya os he dicho, es una zona obligatoria de paso. En este caso tendremos que hablar con el Dragón Antiguo para que nos lo concedan. No hace falta que nos enfrentemos a él. Pero si lo hacemos y le calentamos para que el dragón nos ataque porque queramos luego conseguir el alma de gigante para poder enfrentarnos mejor a Vendrick o cualquier cosa. Tener constancia de que si tú le pegas a ese dragón, el dragón ya se va a enfadar contigo. Por lo tanto, si no has conseguido el elemento que hace que puedas meterte en los recuerdos y le has pegado, luego tendrás que matarlo. Así que ahí veréis vosotros en qué punto queréis sacar la espada a pasear. Lo normal es que habléis con él, que os den el logro y luego ya si queréis lo matéis. Heredero del trono. Pásate el juego. Simple. Alma oscura. Conseguir todos los logros. Que es lo que vamos a ver en esta guía. Cómo conseguir todos y cada uno de ellos. Y luego hay dos logros más que vamos a meter también en esta lista, que son las armas supremas. Que es reforzar un arma hasta más 10. Para ello usa los fragmentos, trozos y losas de titanita con los herreros. La loca de las piedras te vende también trozos y fragmentos de titanita por si tienes dudas de cómo conseguirlo. Pero vamos, que para al menos subir un arma a poco que hayas explorado mínimamente, con que te hayas dado un par de volteos por el área, has tenido que conseguir la titanita necesaria. Donante altruista. Rendir devoción máxima a un juramento. Da igual el que queráis. Ahora bien, si estás viendo esta guía es porque planeas conseguir todos los logros. Por lo tanto, tendrás que conseguir todos los hechizos, milagros, piromancias y maleficios. Digo esto porque hay Covenants que en su máxima devoción te dan algunas de estas magias, obligatorias para conseguir todos los logros. Por lo que yo te recomiendo que si vas a conseguir todos los logros que busques la máxima devoción en el pacto de Soler, en el que tendrás que ofrecer 30 medallas de la luz solar y conseguir estas medallas pues es farmeando a estos gigantes o a estos soldados que aparecen en la zona del principio a partir de New Game Plus. Puedes hacerlo metiendo a Squirtle la adversidad y la forma tradicional de conseguir las medallas que es ayudando a alguien como espíritu dorado al derrotar a un boss. Os recomiendo la de Soler porque os dan un milagro, que necesitaréis si queréis conseguir Yatigo todos los logros. La otra de la Covenant que os recomiendo también es la del abismo, ya que debes llegar al nivel 3 en esta para conseguir todos los maleficios. Si tienes curiosidad por superar los abismos te dejo también abajo en la descripción otro vídeo para que veas cómo se pasan. Puedes coger la de sangre, puedes coger la de los centinelas azules, puedes coger la que quieras. Pero si realmente tu objetivo es conseguir todos los logros, lo normal es que intentes conseguir esa devoción de tercer rango en aquellas Covenants que es obligatorio conseguir el tercer rango para superar todos los logros. Así que con esto terminamos el vídeo. En el anterior, como ya os dije, hablábamos de los logros relacionados a encontrar las Covenants. En el siguiente hablaremos de los NPCs con Lucatiel y con el de los mapas, con el del cambio de vestido. Todos esos logros los veremos en el próximo vídeo que hagamos de los logros de Dark Souls 2. Y luego haremos ya una serie de vídeos diciendo dónde se encuentran todos los milagros, donde se encuentran todos los maleficios, piromancias, etc. Así que nada, muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!